Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Varena y hoy vamos a ver de una manera fácil y sencilla cómo realizar una operación matemática que siempre es un dolor de cabeza para los chicos, la división. Pero primero tenemos que preguntarnos qué es la división. Dividir es repartir en partes iguales. No podemos determinar que hemos dividido si esta repartición no la hemos hecho de manera equitativa. Es decir, que si nos toca a nosotros repartir 40 objetos o 40 cosas para 5 personas o repartirlas si son elementos en 5 cosas, me pregunto yo ¿cuánto tocará a cada uno de ellos? Y la respuesta definitivamente será 8. ¿Pero por qué 8? Porque nosotros debemos de tener claro que el ejercicio que nosotros acabamos de hacer es una división. O sea, hemos repartido en 5 partes el 40. ¿Y de dónde me salió este 8? Porque me voy a la operación contraria a la división que es la multiplicación. Es decir, que 5 por 8 es igual a 40. Es lo mismo que a mí me tocase. En todo caso, si yo quisiera ya no repartir el 40 para 5, siendo el 40 repartirlo para 8, entonces aquí la respuesta sería lo contrario, es decir, 5. Porque nosotros sabemos que 5 por 8 es 40 y si yo aplico la propiedad conmutativa, es decir, cambio de lugares a estos factores, 8 por 5 también será 40. Esto si lo hacemos de manera horizontal. Pero si yo la misma operación la quiero realizar, pero ya como galera, la ubicación será la siguiente. Decimos aquí 40 dividido para 8. Este número 40, matemáticamente dentro de una división va a tener un nombre y este nombre es el dividendo. ¿Y qué es el dividendo? Dividendo es el número que nosotros vamos a repartir según las cantidades que nos va a indicar la siguiente cantidad que está acá, que nosotros la conocemos como división. 40 dividido para 8, su respuesta hace un momento la dijimos y esta era 5. ¿Listo? Este lugar donde nosotros acabamos de colocar el 5 se conoce como cociente y debemos tener claro que el cociente siempre es la respuesta de la división. Entonces, ahora vamos a transformarlo esto en la verificación que hicimos hace un momento con la multiplicación y digo 5 por 8 es 40. De 40 que yo tengo me queda 0. Es decir, no tengo sobrantes. Y a este numerito 0, que a veces vamos a tener con sobrantes lo conocemos como residuo. ¿Qué también se le suele decir resto? Es decir, lo que me ha sobrado. A ver, vamos a repasar. Dividendo es el número más grande, el que vamos a dividir en partes iguales. Divisor, el número que nos va a indicar en cuántas partes debo de repartir a este dividendo. El 5 es el cociente, es decir, la respuesta a la cantidad de partes asignadas y el residuo es lo que me queda como diferencia o resto. Espero que con esta explicación que yo les acabo de dar, ustedes tengan claro lo que es el proceso de la división. Y siempre es importante que para que esto se haga fácil, debemos de saber las tablas de multiplicar. Muchísimas gracias por su atención.